Soy María Esperanza Cazulia. Soy Andrés Malamud y esto es Ágora. Un podcast de conversación política de el diario ART. Buen día, Andrés. Hola, Mec. Antes que nada, quiero decir que si se escucha un ruido de fondo es porque hoy hay un día de viento como solo podemos conocer los que habitamos la estepa patagónica. Así que tal vez se escuche un murmullo atrás de la grabación. Pura autenticidad para demostrar que estás en Urquén. Yo, en cambio, estoy encerrado en un baño como el baterista de HIIT. Así que si hay un poco de eco, es también bien natural. Bueno, el tema que propusiste para hoy me parece muy interesante, que es ¿por qué en estas elecciones, que más o menos todo el mundo está bastante de acuerdo en el cual están caracterizadas por poco entusiasmo, por un cierto desencanto generalizado, es probable que haya aumento del voto en blanco, que haya aumento del abstencionismo, o sea, disminución en la cantidad de gente que va a votar. Y sin embargo, las encuestas, a diferencia de otros momentos que pueden haber sido similares, no marcan un crecimiento de los partidos de izquierda. ¿Por qué no crece más la izquierda? ¿Por qué no aprovecha este momento de crisis? ¿Qué pregunta? La izquierda nunca fue fuerte en Argentina, pero uno esperaría que en la crisis se manifieste con mayor expresividad. Y más en un momento en el cual en América Latina está fortaleciéndose en todos lados. La vemos surgir en Chile, llegar al poder en Perú, si es que se puede llamar de izquierda Pedro Castillo, pero parte de lo que él representa tiene una clara reivindicación social, aunque después en lo cultural sea conservador. Está Lula arriba en las encuestas, en Brasil, volvió el MAS, en Bolivia. Está sufriendo el gobierno de derecha en Colombia. ¿Quién esperaría mejores condiciones para la izquierda latinoamericana, para la izquierda argentina, que esta, en las cuales la izquierda latinoamericana está volviendo? ¿Qué le pasa a la izquierda argentina? Y te sugiero, como es natural, pensar en uno de los grandes, Simur Lixet, que tiene aquí el famoso trabajo sobre por qué no hubo socialismo en los Estados Unidos. Fíjate si por acá no nos venimos a parecer más a los Estados Unidos que a América Latina o a Europa. Parece que en este aspecto la izquierda no vino de los barcos. Te agrego un dato. Es cierto que la izquierda nunca tuvo un peso electoral muy grande en Argentina. Y cuando digo la izquierda no me refiero, no estamos refiriendo a los partidos que se autodefinen de izquierda. Los históricos, Partido Comunista, Partido Obrero, lo que era es el FIT. Pero recién estaba mirando unos datos y en la elección del 2001, que fue una elección que estuvo caracterizada por el voto en blanco y por el abstencionismo, en la ciudad de Buenos Aires hizo una gran elección Luisa Mora en ese año, con más del 10% de los votos. Hoy las encuestas marcan que ese segmento que podría llegar a rozar o a cruzar o a estar un poco por debajo del 10% de los votos parecería estar ocupando lo Luis Milei, en el mismo distrito, en la ciudad de... no se llama Luis Milei, Javier Milei. Javier. Me lo confundí con Zamora, nada que ver. No, está buena la comparación, tácita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Como diría el relator de fútbol, ¿no? Del 10% en un momento de crisis a Zamora al 10% en un momento de crisis a Javier Milei. Está bueno eso. Se me ocurren dos preguntas tradicionales y dos respuestas no tradicionales. Las preguntas tradicionales tienen que ver con la clase y con la ideología. Si esto tiene que ver con el sector que vota o con las ideas que representa. Ese sector, los candidatos que lo expresan. Y las respuestas me parecen que no van por ahí. Para explicar por qué tuvo una buena elección Luis Zamora entonces, hace 20 años, y Javier Milei podría tenerla ahora, 20 años después de la crisis, se me ocurre pensar en dos cosas. Primero la protesta, la bronca, la rabia, expresar una emoción, no una ideología. Y la segunda es la celebridad. Porque Luis Zamora era un militante de izquierda, pero sobre todo era un columnista televisivo en ese entonces. ¿Te acordás? Era un tipo que tenía una columna permanente. Tenía espacio de pantalla para promover lo que pensaba y sobre todo para promover su cara y su nombre. Lo mismo que Milei hoy. Son personajes televisivos más que personajes ideológicos. que expresan una protesta cuando la política tradicional no ofrece la respuesta que la gente está buscando. ¿Cómo lo ves esto? ¿Comprás crisis más televisión más que ideología o clase social? Compro totalmente. La verdad es que yo no recordaba que Zamora tenía una columna televisiva, pero claro, totalmente es así. Me parece que es una variable clave para entender estos procesos. Y te agrego una tercer variable, que es qué pasó con el peronismo. Y acá vos trajiste a Lipset. Me parece que en esa pregunta o respuesta Lipsetiana de por qué no hubo socialismo, bueno, cualquier estudioso de la izquierda en Argentina te diría por qué el peronismo confunde la cuestión, por decirlo de esta manera. Y acá me interesa traer otro elemento, que es la explicación que da mi amigo Piero Stigui, que más o menos lo que él dice es, bueno, el tema es que el peronismo en Argentina puede virar más hacia la derecha, como pasó con Carlos Menem, o puede virar más hacia la izquierda, como pasó con el kirchnerismo. Y ese viraje del peronismo reordena el campo político. Digamos, la oposición se define en relación hacia dónde viró el peronismo. Entonces, es natural que, dado que el peronismo viró más hacia la izquierda, podemos debatirlo, seguramente si acá estuviera un militante o una militante de izquierda diría que esto no es así, pero absorbió parte de esas demandas, absorbió parte de esos movimientos de protesta, y entonces la oposición estructuralmente o estructuralísticamente se define más por la derecha. No toda la oposición, quiero decir, la relación de adversación. Así es. Sí, coincido con eso. El peronismo ocupó el lugar social de la izquierda. Y después, como es voluble ideológicamente, gira para un lado o para el otro y la oposición se acomoda. Ahora, la pregunta es, ¿por qué en los 90, cuando el peronismo giró a la derecha, la izquierda no aprovechó? O mejor dicho, alguien podría decir aprovechó. Fue Chacho Álvarez la izquierda. De nuevo, dentro del peronismo surge la respuesta cuando la oposición no consigue ocupar ese espacio. Los 90 fueron la oportunidad ideal para que la izquierda creciera en Argentina. Porque es cuando el peronismo le dejó el espacio libre. Si ahí no lo consiguió, ¿qué razones tendrían para crecer ahora? El contexto internacional, copiarse de Chile, de Bolivia, de Brasil. No parecen entenderlo. Y de nuevo, no es para echarle la culpa. Hay muchos de ellos, algunos grandes amigos, muy bien intencionados, súper cultos, gente leída, y sin embargo no dan pie con bola. ¿Qué es lo que pasa? ¿Faltan celebridades? Hasta ahora es el único espacio político que no apeló a las celebridades para ser política. Menem fue por las celebridades en los 90, el pro en los 2000, ahora el radicalismo, está pescando en la sociedad civil. La izquierda insiste con la militancia, que valoro muchísimo, pero parece que no resulta. Bueno, lo que pasa es que ahí no está ni el roto ni el descosido, como decía mi mamá. Porque, por un lado, no se apelan a las celebridades, pero, por otro lado, yo me pregunto si aún en caso de apelarse a esas celebridades, esas celebridades tendrían el espacio en los medios, digamos. La pregunta un poco provocativa es, ¿podría tener una columna en la televisión un Luis Zamora hoy? ¿O podría tener alguien un equivalente a lo que fue en su momento el perro Santillán, el militante de la CCC, el espacio que tenía, la legitimación que tenía? Gran pregunta. Porque ahí hay territorialidad, hay representación social. Muchas veces la izquierda, en el fondo, termina representando sectores progresistas urbanos burgueses, los progres de la universidad. Y no están en la calle donde se dan las luchas sociales de verdad. Mejor dicho, están, porque Miriam Bregman está en la lucha. La cuestión es si los que son defendidos por ella se sienten después representados por ella. ¿Y cuántos son? Y es muy interesante porque en este momento tienen dos legisladores, ¿verdad? Llegaron a tener tres en la Cámara de Diputados. O sea, ahora son dos. Tienen dos bloques. Como el socialismo santafesino. ¿Será este también un factor a tener en cuenta? ¿Las luchas internas? ¿El internismo de la izquierda será un factor a considerar? ¿O es irrelevante? Igual no los votan, aunque se lleven bien. Las luchas internas es otro factor que se me ocurre a mí. Y también, lo digo desde el más absoluto respeto por el perfil y por la militancia. Pero me parece que estamos... Algo que estoy viendo en estos momentos es que es muy importante para la oferta electoral haber tenido un proceso de renovación. Me parece que estamos en una elección en la cual la sociedad, justamente también por esta crisis, por estas ganas de expresar algo en el voto, está buscando caras nuevas, gente nueva, perfiles nuevos. Y una cosa que caracteriza a los partidos de izquierda es que su oferta electoral es muy estable, ¿no? Se puede contar con los dedos de la mano, digamos, sus candidatos. Pasaron de Jorge Altamira por años y años y los dirigentes del PC por años y años a también esta cosa rotatoria entre un grupo relativamente pequeño de personas. Y no sé si eso es lo que está buscando el electorado en este momento. Y creo que, tal vez, y otra vez, los partidos mayoritarios que están muy pendientes en Argentina de responder a lo que la sociedad pide, tal vez demasiado pendientes, lo podemos discutir en otro momento, sí interpretaron esto mejor. Bien visto eso. Bien visto. Son siempre los mismos. La cuestión es, ¿será porque son pocos o porque son conservadores? Es una pregunta que a lo mejor tendrían que ver si consiguen responder en esta campaña, en esta selección. Si aprovechan la oportunidad para daros al paso, para meter algún tipo de Estado más, para demostrar que hay potencial de la izquierda en Argentina. Porque si no, si en esta oportunidad no lo demuestran, ¿cuándo van a tener otra? Bueno, buenísimo. Me parece que le dimos un repaso a este tema. Exactamente. Y esperamos noticias de parte de ellos. Seguramente vamos a tener repercusiones, así que podemos volver al tema la semana que viene. Cuando quieras. Bueno, un gran abrazo, Andrés. Hasta luego. Chao.